Bueno, vamos a empezar a hablar de artritis séptica. La artritis séptica es una infección del espacio articular, principalmente por bacterias, aunque podemos ver otros organismos fúngicos o micóticos, y tiene una gran importancia debido a que puede producir un grave daño articular que se puede establecer en días, porque puede llegar a ser muy agresivo. La presentación usual es como una monoartritis, sin embargo vamos a ver que existen otras presentaciones, y la gran importancia es que tiene una incidencia alta de 4 a 10 casos por cada 100.000 personas al año, elevándose a 70 casos en los pacientes inmunosuprimidos, y con una mortalidad que rodea el 20%. Quise poner estas introducciones de los textos que me parecieron más importantes para resaltar que todos describen como una emergencia médica, una emergencia reumatológica, una peligrosa condición clínica, una emergencia ortopédica. La artritis séptica se describe como una verdadera emergencia articular, emergencia médica, debido a lo que mencionaba anteriormente, y es la rápida progresión que puede establecer un déficit funcional para el paciente, generando más comorbilidad, y porque en pacientes inmunosuprimidos está asociado a una alta mortalidad. Antes de hablar de la patogénesis, quiero repasar un poco la anatomía del sinobio. Ahí podemos ver una figura que nos muestra el cartílago, el espacio articular, la membrana sinovial compuesta por los sinobitos, y el intersticio del sinobio. El sinobio es una estructura vascularizada, como pueden observar, no tengo cómo apuntarles, pero ahí se ve un vaso sanguíneo, y tiene una característica, y es que no guarda, no tiene una membrana protectora que separe la vasculatura del intersticio con el espacio articular. Esto es un concepto muy importante en la patogenia de la artritis séptica, y es porque la diseminación hematológica es la principal causa de la artritis séptica. Entonces, el carecer de esta membrana la vuelve más susceptible a las siembras bacteriámicas que puedan cursar cada paciente. El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma, que está compuesto además por proteínas y proteílicanos que excretan los sinobitos al espacio articular. Entre ellos, quiero mencionar dos importantes. Uno que es el hialurunano, que es un proteílicano que le da la característica de alta viscosidad que tiene el líquido articular. El otro es la lubricina. La lubricina es una proteína que le confiere el lubricante a ese espacio articular, que tiene como fin tanto lubricar como servir de amortiguación a las articulaciones para evitar las lesiones articulares. Dentro del espacio articular, además de esta función de amortiguar y de lubricar, el líquido sinovial también aporta nutrientes al cartílago y es por eso que se pueden encontrar niveles de lactato, urea, glucosa y CO2, que son sustratos nutritivos para el cartílago y se encuentran en niveles similares a los que uno detecta en el suero. Ahí las causas, como llega la infección a la articulación, existen tres causas principales. La primera es la existencia de un foco infeccioso que esté adyacente a una articulación y se produce una extensión hacia esta articulación. Otra que no describo en esta figura, pero es la inoculación directa cuando existen, por ejemplo, traumas abiertos o cuando se realizan procedimientos y un proceso infeccioso secundario. Pero, sin embargo, la más importante es la diseminación hematológica. Tiene una estrecha relación y es que el 70% de los pacientes que tienen una bacteriemia pueden llegar a tener una artritis séptica y, de manera contraria, se dice que los pacientes con artritis séptica pueden llegar a desarrollar una bacteriemia hasta en un 70%. Digamos que el concepto más ampliamente estudiado de artritis séptica y de ver cómo la infección causa un daño articular se ha estudiado en estafilococo aureus en modelos de animales. Entonces, por eso traje esta representación. Una vez logramos, digamos, la bacteria logra colonizar la articulación, vamos a describir en como dos capítulos qué hace la bacteria y luego qué daño hace la respuesta inflamatoria. Estafilococo aureus específicamente llega a la articulación y empieza a expresar unas moléculas llamadas adhesinas que van a facilitar la adherencia de estafilococo aureus al sinovito de la articulación. Ya un conglomerado de estafilococo aureus tiene la capacidad y es una de las características de su virulencia y es la capacidad de poder formar biofilms. Es una membrana protectora que lo va a hacer más resistente tanto a la defensa del sistema inmune como también de la acción de los antibióticos. Además, dentro de su virulencia también está la expresión de unas toxinas que son tóxicas y que producen un daño directo a la articulación. Entre ellas, la toxina relacionada con el síndrome tóxico que lo que va a hacer ella en la articulación es que se va a comportar como un superantígeno haciendo que el huésped responda con una cascada inflamatoria mucho más agresiva. Y otra muy importante en la fisiopatología de la artritis séptica es una toxina llamada hemolicina B que es una toxina que tiene una capacidad protrombótica y procoagulante que va a hacer formar trombos en los vasos sanguíneos del intersticio sinovial generando necrosis. Ahora bien, el daño no va a estar dado solo por la infección bacteriana y por las toxinas que nombré sino la respuesta inflamatoria del huésped va a comenzar cuando detecta a esta filococo aureus dentro de la articulación. Aquí empieza a haber un influjo de polimorfos nucleares, una activación de macrófagos, la activación de células B, de células T y estas generan citoquinas inflamatorias, metaloproteínasas, lisoenzimas enzimáticas que inicialmente pueden atacar a la bacteria y en un sistema inmune que esté intacto probablemente puedan controlar la infección en este momento. Pero cuando no se controla esa infección, cuando el huésped no es, cuando la bacteria no es susceptible tanto del antibiótico como de la respuesta inflamatoria, esta cascada inflamatoria aumenta y esas metaloproteínasas y esas enzimas lisosomales empiezan a hacer un daño a la articulación misma, generando degradación. Esto sumado a los procesos protrombóticos, pues van a empeorar la lesión articular. Pero el daño no es solo inflamatorio, existe también un daño mecánico. Y es que cuando se activa toda esta respuesta inflamatoria, vamos a tener una acumulación de líquidos en el... Les decía que la respuesta inflamatoria va a aumentar la cantidad de líquido en el espacio articular. La cantidad de un líquido, la cantidad del líquido normal en un espacio articular, grande como es la rodilla, no es mayor de 5 mililitros. Entonces, cuando tengamos un paciente con una articulación inflamada y hagamos una artrosentesis y veamos que el volumen es mucho mayor, ya uno empieza ahí a ver que existe alguna respuesta inflamatoria, por lo menos. Y este aumento del líquido aumenta las presiones que nos van a empezar a comprimir los vasos sanguíneos, de esos vasos sanguíneos que además ya están con un proceso protrombótico en la artritis séptica, claro. Empeorando así la necrosis y facilitando la destrucción de la articulación. Ya habíamos hablado de la importancia de la bacteremia en la patogénesis de la artritis séptica. También es importante saber que se presenta mucho más en los extremos de la vida, en los adultos mayores, en los pediátricos, donde está la mayoría de la evidencia, pero se ha determinado que uno de los principales factores de riesgo es que exista una lesión articular establecida en esos pacientes. Estos pacientes, hasta el 45% de todos los pacientes con artritis séptica tienen algún grado de lesión articular. Entonces debemos sospecharla en aquellos pacientes que tienen condiciones que los predisponen a tener lesiones articulares. Debemos sospechar artritis séptica en pacientes con artritis reumatoidea, gota, osteoartritis, lupus, trauma. Y en especial en los pacientes con artritis reumatoidea, que es donde se han visto que tienen los peores desenlaces en cuanto a función, morbilidad y mortalidad. Otras dos condiciones grandes que predisponen al paciente artritis séptica son todas estas condiciones que generan algún grado de inmunosupresión, como la diabetes, la cirrosis, la enfermedad renal y el uso de medicamentos inmunosupresores. Y también aquellos que alteran la integridad de la piel, como lesiones, infecciones, psoriasis, eczema, úlceras en la piel. Importante también sospecharla en los pacientes que usan drogas intravenosas por la asociación de esto con el curso de bacteremia. La presentación clásica de una artritis séptica es el edema, el rubor, el calor, la inflamación de la articulación, asociado, y esto es importante, a la limitación de los arcos de movimiento. Y pues en un paciente con respuesta inflamatoria sistémica, como fiebres, calofríos. La presentación, como lo dije, mayoritariamente es monoarticular, pero hasta en un 20% se pueden presentar en varias articulaciones y cuando esto se presenta, los gérmenes que más, con mayor facilidad la causan, son la neisseria gonorrea y el streptococco. Sin embargo, la clínica no siempre es tan florida y no siempre se expresan todos estos síntomas. Las presentaciones atípicas son más comunes en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes con infecciones por gérmenes atípicos. La mayoría de artritis séptica se presentan en pacientes que ya tienen una condición reumatológica de base. Entonces, siempre va a ser difícil dilucidar si se trata de una crisis de esa enfermedad reumática o en realidad es una artritis séptica. Y en este ítem, la recomendación es como siempre interrogar al paciente por cómo son las características de sus crisis y preguntar si hay alguna variación entre la crisis y la artritis que está presentando actualmente. El cambio de la presentación de ese dolor o de esa artralgia o artritis nos va a ayudar a predecir que se pueda tratar de un proceso infeccioso. Un score se realizó precisamente para eso. Se llaman los criterios de COSCHER que están más validados en pediatría, no tanto así en adultos y también más estudiados en artritis séptica de miembros inferiores. Y mira estos cuatro ítems. Si soporta el peso del lado afectado, si hay una tasa de sedimentación de eritrocitos elevado, si tiene fiebre mayor de 28.5 y si tiene leucocitosis. La cosa es que con cada punto sumándolo nos va a dar una mayor probabilidad de que tenga una artritis séptica. Y su utilidad es justo cuando ninguno de estos está presente. Porque nos puede ayudar a pensar que se puede tratar más de una artritis inflamatoria y no de una artritis séptica. Pero como le dije, en adultos no está tan validado. La rodilla es la articulación más afectada con mayor frecuencia en la artritis séptica hasta en un 45% y se presume que es por la, digamos, imperfecta evolución de la locomoción del hombre sometiéndola a unas altas presiones e impacto y lo que la vuelve más susceptible a las lesiones en las rodillas. Pero existen otras articulaciones del esqueleto apendicular como cadera, tobillo, codo y muñeca y hombro que se ven afectadas en ese orden y con esa distribución del porcentaje. Aunque las articulaciones del esqueleto axial no son tan comprometidas, sí se pueden presentar en un menor porcentaje y cuando esto se presenta, se presenta más en pacientes usuarios de drogas intravenosas. Cuando eso se presenta, las articulaciones que más se afectan son la sínfisis púbica y las articulaciones acromioclaviculares. El diagnóstico ideal de artritis séptica sería poder aislar los gérmenes del líquido articular. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes con artritis séptica no se logra aislar el germen que la causa. Se le confiere al cultivo del líquido sinovial en artritis séptica una sensibilidad del 47 al 65%. Miren que no es tan alta, pero pues sería lo ideal. Por eso nos basamos mucho en la clínica y por eso la clínica es tan importante en el diagnóstico de artritis séptica. Lo ideal sería poder hacer una artrosentesis temprana cuando se sospecha el curso de una artritis séptica para demostrar la presencia de bacterias aquí y para poder iniciar un tratamiento. Reactantes de fase aguda tienen una muy baja sensibilidad y especificidad. Sí son buenas para detectar el curso de una enfermedad inflamatoria, pero no para diferenciar entre esta de un proceso séptico de la articulación. Entonces, no nos aporta mucho. Importante sí, no solo realizar el cultivo, el estudio del líquido sinovial, sino a todo paciente con sospecha de artritis séptica debe ser hemocultivado. No solamente hacerle el cultivo del líquido sinovial, sino hemocultivarlo. Y la importancia radica en esa baja sensibilidad que les hablé de los cultivos de los líquidos sinoviales, sino que se han visto que el diagnóstico microbiológico de los pacientes con artritis séptica se han realizado hasta en un 15% únicamente por aislamiento en los cultivos de sangre, por la relación estrecha que hay entre artritis séptica y septicemia. Precisamente. Cuando adquirimos el líquido sinovial, ya algunas características nos pueden ayudar a pensar si se trata de algún proceso inflamatorio o de un proceso séptico. El líquido sinovial es transparente, es muy viscoso, como le dije. Se dice que la viscosidad se asemeja a la clara del huevo y uno pudiera leer detrás del tubo cualquier texto que se encuentre. Eso, un líquido sinovial normal. El de al lado, el del cuadro B, es un líquido inflamatorio, un color más amarillo. El líquido es menos viscoso debido al proceso inflamatorio que altera ese proteidlicano que les mencioné y al urunano, lo que lo hace menos viscoso. En la C es un líquido sanguinolento que puede estar en relación con una hemartrosis o con una punción traumática. Y el de al lado es un líquido más opaco, purulento. Esta característica se la da el alto contenido de polimorfo nucleares. Y es que cuando hacemos la punción, lo que buscamos es encontrar un conteo de polimorfo nucleares mayores a 50.000. Esto nos haría pensar, es el valor que tiene mayor especificidad para hacernos pensar a nosotros en que el paciente tiene una artritis séptica. Valores menores, no descartan que tenga una artritis séptica, pero es más probable que sea una artritis de tipo inflamatorio. Entonces, el siguiente, ahí como lo que podemos ver al principio, el primer ítem es las características del citológico de un líquido normal, donde es transparente, tiene una alta viscosidad, tiene casi que nada de células y pues los cultivos siempre van a ser negativos en artritis que no sean sépticas. Pero algunas condiciones van a, algunas condiciones de las enfermedades inflamatorias nos van a dar un líquido que, como les expliqué, es menos viscoso, es más como amarillo, menos viscoso, y contienen un conteo desde 2.000 hasta 50.000 polimorfos nucleares. Estos son más característicos de procesos inflamatorios. Las características del líquido de la artritis séptica es un líquido que es opaco, purulento, con más de 50.000 polimorfos nucleares y pues tanto el gram como los cultivos pues idealmente serían positivos. Acá un resumen. La artroséntesis, de la artroséntesis del líquido vamos a estudiar tanto el citológico, la microscopía, el gram y el cultivo. Entonces, en un paciente donde encontramos menos de 2.000 leucocitos con una artritis, debemos pensar más en una patología de tipo mecánico o una enfermedad del tejido conectivo. Cuando tenemos entre 2.000 a 5.000, como les había escrito, les había dicho, debemos pensar más en un proceso inflamatorio y no descarta también si la clínica así nos lo hace pensar en una artritis séptica. Pero definitivamente cuando tenemos más de 50.000 polimorfos nucleares debemos pensar sí o sí en un paciente que cursa con una artritis séptica. El gram va a ser positivo solo cuando tenemos una artritis séptica porque el líquido sinovial es un líquido aséptico donde no deben haber bacterias. La microscopía nos va a ayudar para ayudar a diferenciar ese enfoque diagnóstico. La presencia de algunos cristales nos va a hacer pensar en una crisis más de tipo gotoso que en una artritis séptica, por ejemplo. Y cuando se encuentran muchos hematides debemos pensar en una martrosis o en una punción traumática. Las imágenes nos van a ayudar a establecer el grado de lesión y daño que tiene la articulación y nos va a ayudar a ver procesos inflamatorios. Radiografía no es tan sensible. La resonancia magnética nos va a ayudar a ver si hay inflamación pero no nos ayuda a dilucidar si es un proceso séptico o si es solo un proceso inflamatorio. Entonces, pero sí va a ser útil en cuanto a que con la resonancia podemos encontrar algunas colecciones u otros procesos infecciosos adyacentes a la articulación que nos van a aumentar la sospecha de que pueda tener una artritis séptica por extensión continua. La utilidad de la ecografía lo mismo. Podemos ver aumento del líquido sinovial pero en lo que sí nos puede ayudar es en la toma de las muestras de las articulaciones. En cuanto a la microbiología el germen más ampliamente encontrado en los cultivos es el estapilococo aureus y el estreptococo pero se ha visto en la última década un aumento de las infecciones por gérmenes gram negativos que son entonces cuando estamos nosotros decidiendo qué tratamiento iniciar es a donde debemos dirigir nuestra terapéutica antibiótica. Estas son unas recomendaciones de este artículo Ah bueno, quería decirles que estuve revisando microbiología de Colombia y como les digo lo que más se encuentra es en niños y la distribución es similar aunque la diferencia no es tan alta de estapilococo con el resto de gérmenes. Entonces esta propuesta antibiótica sería aplicable. Esto es literatura estadounidense pero nos ayuda como a definir el inicio del manejo terapéutico empírico porque sabemos que el tratamiento definitivo pues va a ser guiado por los cultivos si es que logramos aislarlos pero si no para iniciar el manejo empírico con el gram podemos determinar que si tenemos cocos gram positivos en el líquido sinovial y estamos en una en una zona de alta prevalencia de estapilococo aureus metricidino resistente como lo es Colombia entonces deberíamos iniciar de una vez con vancomicina si esa es nuestra sospecha si tenemos encontramos vacilos gram negativos en el líquido sinovial y pacientes con factores de riesgo estos son pacientes jóvenes o usuarios de drogas intravenosas pudiéramos dirigir nuestra terapéutica tratando de abarcar neisseria gonorrea y nos sugieren el uso de ceftriaxona con acitromicina si no tiene estos factores de riesgo es importante el cubrimiento de gram negativos incluyendo agentes antiseudomónicos como cefepime o piperacilina de azobactam y si no observamos ningún microorganismo en el líquido sinovial que es algo que puede ser muy frecuente porque la tasa de aislamiento es muy baja tratarlo con la urgencia que requiere y con la agresividad para evitar la progresión del daño de esa articulación y nos recomiendan iniciar cubrimiento inicialmente para cubrimiento para estafilococo auris medicilino resistente y si el paciente tiene algún factor de riesgo de los que mencionamos anteriormente agregar cubrimiento para gram negativos el tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico tiene tres objetivos principales uno la descompresión dos el lavado tres el debridamiento del material infeccioso e incluso la sinovectomía tenemos tres características o tres opciones para realizar este tratamiento uno es las artrosentesis seriadas que lo que nos va a permitir es liberar la tensión la presión de esa articulación y se realiza de manera seriada este procedimiento es más descripto en en literatura reumatológica porque por ejemplo cuando uno lee la literatura de los ortopedistas es una conducta que ellos al contrario no practican tanto y la debaten mucho otras opciones son las artrotomías indicación esta de ingreso cuando los pacientes tienen algún reemplazo articular pero puede ser otra opción cuando no se cuente con quizá la mejor opción quirúrgica para el tratamiento de la artritis séptica que es la artroscopia con lavado de abridamiento tiene una gran ventaja sobre la artrotomía y es que es menos invasiva tiene menos comorbilidad quirúrgica menos cicatrización articular y en manos de expertos se puede hacer un adecuado lavado y procesos de abridamiento olvidé decirles que si nosotros no aislamos ningún germen dentro de nuestros hemocultivos y de nuestros cultivos lo que deberíamos hacer es completar el tratamiento médico si hemos visto una mejoría en este paciente el tratamiento antibiótico de una artritis séptica es de por lo menos seis meses son tratamientos completamente muy largos como conclusiones quería decirles que debemos pensar en que existe la artritis séptica que no todo paciente con enfermedad reumatológica los dolores articulares obedecen a un trastorno inflamatorio de su patología de base que debemos funcionarla y tratarla tempranamente y que si lo hacemos vamos a intervenir en la funcionalidad del paciente en la morbilidad e incluso en su mortalidad muchas gracias 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 gracias